Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Prepárense para una travesía llena de zamba, color y sabor. Una tierra donde la fiesta nunca termina. Por favor, levántense de sus asientos y empiecen a disfrutar de su pasaporte a Brasil. Estreno próximo lunes 16 de marzo por Song Channel. Pasear tiene su encanto. Y mágicamente, te lo mostraremos. Hechízate con nosotros. Por Song Channel.